¿Te ahogas en un mar de información? Razón Pública es el decano de los medios de comunicación virtual. Nosotros nacimos hace 15 años. Es un proyecto distinto de todos los demás proyectos de comunicación virtual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para tener periodismo de alta calidad. Muy barato. ¿Barato por qué? Porque tenemos los mejores talentos de Colombia que escriben gratis en Razón Pública. Hoy más de 1.600 expertos y expertas han escrito con argumentos y con hechos. Para eso se necesita un periodismo de calidad, serio. Desafortunadamente ese periodismo es cada vez más difícil por el Internet. En el Internet no circulan hechos comprobados, sino muchos rumores o noticias falsas. Al apoyar a Razón Pública usted está rescatando a muchísimas personas del mar de desinformación y de confusión en que infortunadamente estamos viviendo.